No me digas nada, tú no eres culpable, Tampoco lo soy yo, no me digas nada, Déjate el destino, lo pueda decir, No me digas nada, y quédate callada, Como lo estoy yo. Y deja que la vida, que la propia vida, Sea la que diga, lo que vamos a hacer. No me digas nada, tú no eres culpable, Tampoco lo soy yo, no me digas nada, Deja que el destino, lo pueda decir, No me digas nada, y quédate callada, Como lo estoy yo. Y deja que la vida, que la propia vida, Sea la que diga, lo que vamos a hacer.